El hotel y restaurante El Navegante se encuentra listo para recibir a sus visitantes en esta época de vacaciones de verano. En entrevista para CN6 Noticias, Wilbur Cabañas Vargas, gerente del hotel y restaurante El Navegante, informó a nuestras cámaras que se encuentran ya listos para ofrecer el mejor servicio de calidad a quienes elijan El Navegante como su opción en esta temporada vacacional. Más que nada queremos hacer una invitación a todos ustedes, compañeros y amigas que nos ven por este canal, aquí con nuestro amigo Sammy Carris, estamos promocionando nuestro hotel para que nos visiten en este periodo vacacional. Tenemos personas preparadas, tenemos un chef en este lugar que hace unas deliciosas comidas de esta región. Contamos también con este restaurante aquí donde estamos en este momento con esta entrevista. Este restaurante cuenta con un balcón privado donde usted puede estar aquí tratando algún negocio, preparando algo en un futuro. Y también contamos con el salón de baile que tenemos aquí arriba. Gracias a Dios pues tenemos ya todo diciembre ya ocupado. Y bueno, eso es algo que queríamos mencionar en este canal, de que ya estamos listos amigos para esperarlos a ustedes. Aquí en su hotel preferido en Playa Callaquito, Hotel Navegante, restaurante. Señaló que varias familias han agendado su estancia en el lugar, así como el alquiler del salón de fiestas para los próximos meses. Un ejemplo de ello, este día, Gilbert Cabañas recibió una familia originarios de Morelia, Michoacán. Dicho sea de paso, indicaron que vieron el anuncio en este medio informativo. Sí, ya hemos tenido algunas personas, unas llegadas. De hecho, hace un rato ya tuvimos una llegada de Morelia. Tenemos reservaciones todas estas vacaciones también. Tenemos reservaciones también para nuestros salones de baile. Por si alguno de ustedes se llega a animar, estamos aquí esperándoles. Finalmente, Cabañas Vargas señaló que tiene buena actitud de servir al cliente, resultado de su experiencia en hotelerías en Iztapas y Guatanejo. Y aprovechando, nuestras cámaras invitó a visitar el hotel y restaurante El Navegante, el cual ofrece un servicio de calidad, así como una seguridad integral a los visitantes. Bueno, más que nada estuve en el aeropuerto tres años. Estuve en algunos hoteles en Iztapa. Manejo un poco el inglés. Y hemos tenido varias experiencias con americanos, con canadienses, europeos. Y más que nada, la experiencia que tenemos es con el cliente personalizado. Aquí contamos con personas, con el personal que sabe su servidor, un poco de inglés le digo. Y podemos hospedar gente, podemos guiarlos a la pesca. Tenemos tour de pesca, tenemos el puerto Vicente Guerrero aquí cerca, 5 kilómetros. Y el Ojo de Agua aquí a 100 metros de ese lugar. Nuestro hotel cuenta con un módulo de policía estatal, aquí arriba a 50 metros. Y constantemente hacen rondines en todo lo que es el hotel. Está todo seguro amigos, vengan al Hotel Navegante. Para Canal 6 Tech Pan informó Samuel Real Harrison.